¡Esa muchacha quiere que le dé castigo! Porque ella quiere raparse Lento se me pega y se pone suelta No quiere amor ni romance Si te pones fresca yo te voy a dar Lo que a ti te gusta Ella me pide que la bese y la arraste para la aventura Si te pones fresca yo te voy a dar Lo que a ti te gusta Ella me pide que la bese y la arraste para la aventura Si te pones fresca yo te voy a dar La cama desenvuelta Me llama por teléfono para la aventura Sabe que con muy poco a mi se me pone dura Ella me conoce, escucha mis canciones Porque el problemático la llena de emociones Me puse un novio porque quiere vacilar Y lo que hará conmigo está pa' imaginar Si tú quieres yo me voy contigo Si tú quieres yo me juego toda la canta No pierdo por si tú quieres yo me voy contigo Pero de calo de ti mi vivo te falta Mamá mambo veo, ya lo veo Malvada que eres perreo Se me leo con tu cara llena de deseo Voy a hacer más de nada Le deja deja el bla 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 Bate media vuelta que te voy a dar Si te pones fresca yo te voy a dar Lo que a ti te gusta Ella me pide que la bese y la arraste para la aventura Si te pones fresca yo te voy a dar Lo que a ti te gusta Ella me pide que la bese y la arraste para la aventura Ya, 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 ya Deja meterle al autotrus pa' decirte esto Que quiero que suene bien diferente al resto Y es que tú me gustas, mami Y sé que está bien puesta Ahora, 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 ahora el hit es lo más Que querer hacerlos en la playa, playa Para ir más allá, allá Con arena en el cuerpo y sin ser descubiertos Pónteme fresca que yo quiero estar suelto Y es fresca a tu perro de una manera grotesca Con tu coche y tú, tú traes a tu amiga Francesca Nos comemos y nos vamos pa' el jacuzzi Yo tengo mi lengua directa pa' tu cusi ¿Y qué pasará si tanto te mojarás? Si es del perro violento que te morderá Tiene un ático como el mañaco y el truco Vamos a hacer cositas raras como dice el parú Esa bañática me está pidiendo fuerte que le dé Le voy a dar castigo hasta que yo le rompa el colaré Otra vez me está pidiendo changa la cualga Que le suba la falda pa' que le diga cómo se ve El justo entre la nueva y la escuela Esto es una bomba y rompe discoteca Ahí saca el problemático Junto a Maxiel el menor Yo recuerdo a Maxiel Wow DJ Sombra Maxiel Oye, oye, nosotros continuaremos trabajando a niveles muy muy altos Y ahí saco, yo te encuentro toda la razón Nosotros no tenemos competencia No tenemos competencia Oye, todos ellos lo saben Esto sale directamente desde la estrella de la muerte Dan, say, mi, shit Sick, 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 sick Dijimos Eh, a la razón Que se ve 이고 Gracias.